hola y bienvenidos a su canal de se learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dietas recetas terapias y belleza decora tu árbol navideño con tapas o chapas de tus bebidas favoritas y necesitas tapas o chapas de bebidas cantidad necesaria pintura acrílica colores sugeridos rojo verde dorado turquesa silicona líquida cola sintética escarcha o diamantina purpurina cantidad necesaria hilo o cordón dorado papel kraft o de embalaje pinceles tijeras alcohol algodón árbol navideño papel de colores maceta tergopor lo vas a disfrutar para realizar estos adornos de árbol he recolectado chapas de diferentes tipos de bebidas gaseosas de leche de yogur de té ustedes también pueden hacer lo mismo pueden ser de mental o también pueden ser de plásticos o acrílicas todas sirven para este tipo de adorno para nuestro árbol navideño y el primer paso es el siguiente lo primero que tenemos que hacer es aquí yo tengo dos chapas de bebidas gaseosas lo que he hecho primero es limpiarlas con algodón y un poco de alcohol eso les he quitado todo tipo de impureza que puedan tener estas chapas algún resto de alguna de un líquido que haya tenido el contenido del envase donde han estado estas chapas lo primero que tenemos que hacer es luego de que ustedes ya las limpiaron todas las chapas por lo general yo les recomiendo que ustedes busquen que sean parejas dos chapas de un tipo de bebida gaseosa de yogur de lácteos para que puedan calzar al momento de empalmar y generar nuestros adornos de árbol ahora empezamos primero luego de que ustedes ya han limpiado lo que vamos a hacer es pintarlas yo he empleado pintura acrílica he dado colores sugeridos en turquesa en dorado en rojo verde que son los colores típicos navideños el turques es es nuevo no no es muy usual en navidad lo que vamos a hacer es primero pintarlas así como ustedes ven que lo estoy haciendo les recomiendo que para cada chapas o tapas a la hora de pintar les den de dos a tres capas de pintura para que pueda cubrir al 100% el logo la marca que puedan tener cada una de ellas por lo general bien impresas y entonces yo les recomiendo por eso de dos a tres capas todo va a depender del color que ustedes utilicen de acuerdo a las pinturas acrílicas hay diferentes colores tonalidades y densidades y de acuerdo a lo que ustedes elijan de acuerdo a la decoración navideña ustedes pueden pintar cada una de sus chapas y de sus tapas acá he dado una capa nada más ahora le voy a dar la segunda dejen secar entre capa y capa una forma para que se cubra mejor en cuanto al acrílico sobre estas chapas es si ustedes empezaron pintando en forma horizontal la siguiente capa háganlo de forma vertical y así van a cubrir mucho mejor sus tapas o sus chapas la primera es horizontal ahora la segunda va a ser de forma vertical la dejan secar y luego le vamos a dar una tercera capa ahora de forma horizontal dejamos secar y así es lo que tienen que hacer en cada una de sus chapas lo que sí les sugiero le que ustedes seleccionen el color de que van a decorar sus adornos navideños todas las chapas por decir eligen el color rojo cuántos adornos rojos ustedes van a colocar en su agua entonces colocan todas las chapas y las pintan de un solo un solo día todas de color rojo luego las de color verde dorada turquesa rosado violeta el color que ustedes elijan así deben trabajarla siempre o sea en cantidad nos escogen la cantidad de chapas todas las pintan en un solo día para que ustedes lleven el control de una sola capa luego la segunda y luego la tercera para luego hacer el siguiente paso luego que ustedes hayan dejado secar todas sus chapas el paso siguiente es van a pegar acá ya tengo mis chapas pintadas en color rojo las voy a unir de esta así aquí es así es como los voy a unir y en el interior voy a colocar este hilo o cordón dorado que viene en este tipo de conos así lo venden es muy económico y lo encuentran cualquier tienda en cualquier librería o tienda donde venden artículos de costura yo les recomiendo la medida del cordón para este tamaño de adorno unos 20 centímetros entre 20 a 25 por lo general las chapas que son las más pequeñas 20 centímetros pero si van a usar otro tipo de etapas de yogur de leche de té 25 centímetros es suficiente lo que van a hacer es doblar a la mitad y hacen un nudo como tengo aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos las dos chapas colocamos el cordón en el interior y con la ayuda de nuestra silicona líquida que esta silicona líquida es un buen pegamento y lo pueden adquirir en cualquier librería de forma generosa van colocando por todo el contorno de la chapa colocan la siguiente y lo dejan secar este paso lo tienen que hacer con todas las tapas o chapas que ustedes elijan así lo dejan secar y luego seguimos con el siguiente paso para darles ese efecto de brillo que es muy característico en las fiestas navideñas lo que vamos a hacer es aquí ya tengo en un adorno cuando tengo en tono verde de mis chapas y este es de bebidas gaseosas y este es de yogur por eso yo les digo que siempre ustedes junten en pareja del mismo tipo de bebida para que puedan calzar y salga muy bien sus adornos lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí tengo la misma pintura acrílica para pegar la escarches es lo que vamos a hacer a que echa la pintura acrílica por el contorno de su adorno así luego aquí tengo la purpurina diamantina o escarcha que tiene muchos nombres y en diferentes partes del mundo lo que vamos a hacer es introducimos y se va a ir pegando la escarcha a nuestras a nuestros adornos y eso tenemos que hacer por todo el contorno así es como va a quedar su adorno en chapas de bebida gaseosa ahora lo dejamos secar ahora voy a continuar con el de chapas de yogur el procedimiento es el mismo agregamos acrílico por el contorno y lo introducimos a nuestro escarcho diamantina o purpurina en este caso en tono verde y le va dando nuestro brillo a nuestros colgantes o adornos para nuestro árbol de navidad así es como también queda nuestro colgante en chapas de yogur en este caso como les mencioné anteriormente nuestro hilo cordón tiene una medida de 25 centímetros que también lo doblé en la mitad y al final le hice un nudo y lo pegué en el interior igual utilice la silicona líquida para que se puedan pegar estas dos capas acá los dejamos secar acá tengo las otras opciones diamantinas en tono rojo en tono dorado que también los he empleado en nuestro adornos para nuestro árbol aquí les muestro yo he reciclado en la punta de árbol lo ubique en esta maceta y lo he decorado además de nuestros hermosos colgantes de diferentes tapas acá también hay de plástico tapas de yogur en tono verde dorado turquesa rojo lo he acompañado con unas cadenetas en papel de colores rojos y verdes unos abanicos también en rojo y verde y una estrella también hecha en papel todo es reciclado como ustedes ver es muy bonito muy creativo es algo que ustedes pueden utilizar reutilizar no desechen y pueden hacer este proyecto con los más pequeños de la casa agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros vídeos compártanlos síganos en redes sociales mándenos comentarios sugerencias muchísimas gracias